Noticiero mi hoy presenta Especial, Feria de las Flores Cuando pasa un sillo entero Es sanción que hará que pasa Medellín está de fiesta Pues las ferias en mi casa Cuando pasa un sillo entero Se emociona el corazón Quiero decirle a mi pueblo Que la feria soy yo Me voy para Medellín A la Feria de las Flores Me voy a encontrar allí Mis herencias, mis amores Me voy para Medellín A la Feria de las Flores Me voy a encontrar allí Mis herencias, mis amores Nadie se puede olvidar De esa tierra tan hermosa De jardines florecidos Y mujeres como diosas La del Cerro Notibana Y el Tren Metropolitano Una de los aburráes Pueblo amante y soberano Bella, Bella, quiero verte Repleta de sillo entero Me voy para Medellín A la Feria de las Flores Me voy a encontrar allí Mis herencias, mis amores Me voy para Medellín A la Feria de las Flores Me voy a encontrar allí Mis herencias, mis amores Cuando pasa un sillo entero Es Antioquia la que pasa Medellín está de fiesta Pues la Feria es en mi casa Cuando pasa un sillo entero Se emociona el corazón Quiero decirle a mi pueblo Que la Feria soy yo Si tú supieras lo que yo siento Es de su aire lleno de flores A mis ancestros cantar sus rojas Y de la tarde o gustar los goles Cuando pasa un sillo entero Es Antioquia la que pasa Medellín está de fiesta Pues la Feria es en mi casa Cuando pasa un sillo entero Se emociona el corazón Quiero decirle a mi pueblo Que la Feria Cuando pasa un sillo entero Es Antioquia la que pasa Medellín está de fiesta Pues la Feria es en mi casa Cuando pasa un sillo entero Se emociona el corazón Quiero decirle a mi pueblo Que la Feria Soy yo Soy yo Soy yo Hicimos de las montañas Nuestra inspiración Miramos al horizonte Aferrados a nuestros valores Con la convicción que el camino Se construye al andar Y con el sudor de nuestra frente Escribimos la historia Pusimos corazón En cada obra que emprendimos Nos hicimos símbolo de un pueblo Nos convertimos En tradición De un país Por eso Somos historia Aseguro En cada obra que emprendimos Escribimos En cada obra que emprendimos La Feria de las Flores. La Feria de las Flores, es una fiesta comunitaria masiva, que durante 10 días, se celebra todos los años, en la ciudad de Medellín, Colombia. Esta feria, es la celebración más emblemática de la ciudad, de la que se constituye un ícono, cultural e histórico. Tal como por ejemplo lo son el Carnaval de Río, en Río de Janeiro, también el Carnaval de Barranquillo, la Feria de Cali, así también es la Feria de las Flores. El ambiente de carnaval que durante estos días vive Medellín, ofrece una diversidad amplia de eventos, y espectáculos. No todos están relacionados directamente con las flores, pero todo, lleva ese nombre general de, Feria de las Flores. Puesto que ellas son el marco principal del Carnaval, a la vez que ofrecen los espectáculos y escenas más llamativas y bellas, además únicas en el mundo. Cada año, miles de personas se reúnen en torno a esta fiesta, concebida para recordar, exaltar y perpetuar los valores de Antioquia. La fiesta, posee el carácter íntimo de la cultura paisa, y celebra el florecimiento y las costumbres de la raza regional y, en general, la vida entera de la región. Todo ello ha marcado en los olores del clavel, el girasol o la orquídea. Las actividades que dan vida a la Feria de las Flores son múltiples. Suele haber más de 130 eventos festivos, incluidos los tablados musicales por todos los barrios de la ciudad, especialmente los más populares. Tal es el caso también, entre otros, de las actividades llamadas arrieros, mulas y pondas, el desfile de silleteros, y la gran cabalgata que es récord Guinness, y en la cual participan hasta 10.000 jinetes con sus cabalgaduras. La Feria de las Flores, se lleva a cabo entre los meses de julio y agosto. Además de los antioqueños, este evento colosal reúne a miles de turistas que visitan Medellín en esos días, convirtiendo la ciudad en un vibrante espacio, engalanado de gentes, además, claro, de flores, alegría, paz y diversión. Me voy para Medellín, a la Feria de las Flores, me voy a encontrar aquí, mis herencias, mis amores. Con este carnaval, Medellín, la ciudad de la eterna primavera, se sumerge desde hace 52 años en su más profunda naturaleza y cultura, en medio de las cuales sus habitantes recuerdan, disfrutan y continúan enorgulleciéndose, con los valiosos elementos tradicionales de su particular mundo. Me voy para Medellín, a la Feria de las Flores, me voy a encontrar aquí, mis herencias, mis amores. Me voy para Medellín, a la Feria de las Flores, me voy a encontrar aquí, mis herencias, mis herencias, mis amores. Con los años, a la Feria de las Flores, se le ha ido sumando una amplia variedad de eventos que han aumentado su importancia e impacto, como son el reinado internacional de las flores, la famosa cabalgata, récord Guinness en 1996 y 1999, el desfile de autos clásicos y antiguos, la exposición llamada Orquídeas, Pájaros y Flores, los tablados barriales populares y las fondas montañeras de la Carrera 70, entre otras actividades de todo tipo. En la Feria, se pueden disfrutar actividades, para todos los gustos y a todas horas del día, aunque las celebraciones más intensas se llevan a cabo en la noche. Algunas de las celebraciones de la Feria de las Flores son. Desfile de Autos Clásicos Desfile de Silleteros Desfile de Silleteritos Arrieros, Mulas y Fondas Feriaquina Festival de Bandas El esparcimiento que ofrece Medellín durante la Feria, incluye todo tipo de ambientes como una diversidad de lugares para divertirse de día o de noche Son recomendados el Parque Lleras y la Zona Rosa, la 70, la Casa Gardelina, para espectáculos de tango, los tablados populares, en los distintos barrios, y, otras zonas de interés, sobre las que puede obtenerse información, en las agencias de viajes y turismo, o en los hoteles de la ciudad. Recuerde, visítenos en nuestra página de Facebook www.facebook.com En nuestro canal de YouTube encuentre más especiales audiovisuales www.facebook.com www.facebook.com Escríbanos a nuestro correo electrónico www.facebook.com 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 www.facebook.com